Bueno niños, los felicito por su trabajo de investigación. Ahora van a arreglar sus cosas para que se revieren a sus casas. Oye, ¿por qué no vamos a buscar el tesoro del abuelo Segundo Rivera? ¿Qué estás diciendo? Que vamos a buscar el tesoro. Deberíamos ir a la piedra de los brujos de la Quirigua. Oye, no es mala idea. Toma, ya va. La piedra de mí. 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 ¡Suscríbete! Debe ser la muchacha del cabello rubio ¿Qué muchacha? La que tenía el cabello rubio con la cintura Ah, y se lanza el agua cuando viene alguien Una vez un muchacho quiso atraparla La atrapó con un lazo Pero la muchacha al zambullirse para escapar Se llevó con ella al muchacho ¿Y el Tomás? Tomás 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, ¿vamos a caer el tesoro? Tiene que estar donde hay harto pastito verde, po. ¡Vamos! 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 ¡Ven! De la mamá que llegamos, tenía mucho susto. Aquí es donde murió Chanuco. ¿Quién? Chanuco, cuando trató de robar ovejas. Sí, se puso un cuero de ovejas y se metió en el corral. Para que no le había dado cuencho. Ah, sí, me acuerdo. Y un carnero lo mató. Por eso no hay que cantar con la del bandido. ¡Vamos! 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 Aquí se aparece la llorona. ¿Quién es la llorona? Una mujer muy celosa. ¿Y por qué era celosa? Tenía celos de sus hijos. ¿De sus hijos? Lo que pasa es que el hombre le hacía más cariño a sus hijos. Y ella pensaba que él le quería menos a ella. Entonces ella lanzó a sus hijos al estero. ¡Al estero! ¿Y el Tomás? Ah, no sé. A lo mejor se fue a la casa. Pero estamos muy cansadas. Ay, mejor vámonos. Sí, ya. ¡El Tomás! ¿Dónde? ¿Se les perdió alguien, niños? ¿Qué andan haciendo por estos lados? Tocando el tesoro. Pero estamos muy cansados. Yo sé dónde está el tesoro. ¿Dónde? Tienen que seguir por este camino, subir a la punta del cerro y van a encontrar una esplanada. Deben mirar con mucha atención y entonces descubrirán el tesoro.